qué tal cómo están ustedes bueno pues lo que vamos a hacer a continuación es qué voy a despegar la rastra pero lo que les quiero mostrar es que cada vez que se va a conectar la rastra pues tienes que poner las mangueras en su lugar llevan un orden estas mangueras y en ocasiones como ven aquí hay una para abrir y otra para cerrar con una es para levantar y la otra para que bajen el implemento entonces como llevan un orden y a veces se equivoca uno de manguera y la pone uno está acá y a veces está acá y anda navegando no entonces le vamos a poner un cincho de estos y este otro acá así y entonces ya no se nos van a perder